El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Benito Abad, nació en Nurcia, religión de Umbría, hacia el año 480. Después de haber recibido en Roma, una adecuada formación comenzó a practicar la vida eremítica, donde reunió a algunos discípulos. Más tarde se trasladó a Casino. Allí fundó el célebre monasterio de Monte Casino y escribió la regla, cuya difusión le valió el título de patriarca del monarquismo occidental. Murió el 21 de marzo del año 547. Pero ya, desde finales del siglo VIII, en muchos lugares comenzó a celebrarse su memoria el día de hoy. De la regla de San Benito Abad, cuando emprendas alguna obra buena, lo primero que has de hacer es pedir constantemente a Dios que sea Él quien la lleve a término. Y así nunca lo contristearemos con nuestras malas acciones, a Él que se ha dignado contarnos en el número de sus hijos, ya que en todo tiempo debemos someternos a Él en el uso de los bienes que propone a nuestra disposición. No sea que algún día, como un padre que se enfada con sus hijos, nos desherede, o como un amo temible, irritado por nuestra maldad, nos entregue al castigo eterno, como a servidores perversos que han rehusado seguirlo a la gloria. Por lo tanto, despertémonos ya de una vez, obedientes a la llamada que nos hace la Escritura. Ya es hora que despierten del sueño, y abiertos nuestros ojos a la luz divina, escuchemos bien atentos la advertencia que nos hace cada día la voz de Dios. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Y también, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Vengan, hijos, y escúchenme. Les instruiré en el temor del Señor. Caminen mientras tienen luz, para que las tinieblas de la muerte no les sorprendan. Y el Señor, buscando entre la multitud de los hombres a uno que realmente quiera ser operario suyo, dirige a todos esta invitación. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Y si tú, al oír esta invitación, respondes, yo, entonces Dios te dice, si amas la vida verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del mal, obra el bien y busca la paz. Corre tras ella. Si así lo hace, mis ojos estarán sobre ustedes, mis oídos atentos a sus súplicas, y antes de que me invoquen, les diré, aquí estoy. ¿Qué hay para nosotros más dulce, hermanos muy amados, que esta voz del Señor que nos invita? Vean cómo el Señor, con su amor paternal, nos muestra el camino de la vida. Ciñan, pues, nuestra cintura con la fe a la práctica de las buenas obras. Avancemos por los caminos del Señor, tomando por guía el Evangelio, para que alcancemos a ver a aquel que nos ha llamado a su reino. Porque si queremos tener nuestra morada en las estancias de su reino, hemos de tener presentes. Para llegar allí, hemos de caminar a prisa por el camino de las buenas obras. Así como hay un celo malo, lleno de amargura, que separa de Dios y lleva al infierno, así también hay un celo bueno, que separa de los vicios y lleva a Dios y a la vida eterna. Este es el celo que han de practicar con ferviente amor los monjes. Esto es, tengan por más dignos a los demás. Soporten con paciencia, sin límites, sus debilidades, tanto corporales como espirituales. Pongan todo su empeño en obedecer los unos a los otros. Procuren todos el bien de los demás, antes que el suyo propio. Pongan en práctica un sincero amor fraterno. Vivan siempre en el temor y el amor de Dios. Amen a su Abad, con una caridad sincera y humilde. No antepongan nada, absolutamente a Cristo, el cual nos lleve a todos junto a la vida eterna. ¡Gracias! Gracias por ver el video.